El Tribunal Penal de Pérez Celedón dictó sentencia condenatoria contra un hombre apellido Abarca por el delito de violación calificada y en tal carácter le impuso la pena de 12 años de prisión. El hecho se dio entre octubre y diciembre de 2019 en horas de la noche, cuando la ofendida estaba acostada en la cama de su cuarto en su casa habitación ubicada en Pérez Celedón. Aparentemente en ese momento se le acercó su padrastro e imputado quien valiéndose de la vulnerabilidad de la ofendida en razón de su corta edad y la relación de confianza imparentesco que tenían de forma abusiva, comenzó a tocarle la vagina por encima de la ropa sin consentimiento de ella. Supuestamente el encartado le indicaba que hiciera silencio porque la madre de la menor se encontraba en el baño. De inmediato Abarca le tocó los pechos a la víctima, luego le quitó parcialmente la ropa y la accedió carnalmente al introducirle un dedo en la vagina. Presuntamente Abarca se despojó de su ropa y se acostó en la cama donde estaba la menor y le introdujo el pene en la vagina. Posteriormente el imputado se levantó y le ordenó a la menor que no contara nada de lo ocurrido porque de lo contrario le haría daño a su mamá.